La picada de los viernes El ex presidente Kirchner El ex gobernador Felipe Solá El actual intendente Miguel Lunghi Decime que quisiste reflejar Que se refleje en esta foto Como te dije yo soy observador de las cosas Del paisaje, del entorno Por lo tanto me llama la atención lo bueno Y lo que no es tan bueno Entonces cuando vi en un momento que en una placa había un nombre De un funcionario público Me hizo cortocircuito Esto es algo raro, no me cierra dentro de lo que es mi Visión de un ciudadano libre Correcto Entonces empecé a investigar Y en internet hay una figura Que hay una ley La ley 25.188 artículo 42 Donde dice que ningún funcionario puede poner Nombres propios en actos públicos La placa es un acto público Evidentemente Que se la pone cuando uno inaugura Un hospital En este caso la Movediza Pero que pasa Que efecto logra Aunque parezca algo tan ingenuo El hecho de ponerle el nombre de un funcionario en la placa Que pasa Lo que está pasando Es que nos está sacando Perdón decir robando Sacando La autoestima De que las obras hacemos nosotros Porque en el fondo ¿Quiénes hacen las obras? Con supuesto que pagamos Le decimos Por necesidad nuestra Porque se lo ocurre al intendente Por nuestra necesidad Necesitamos tal cosa Ok Tienen recursos para hacerlo Tienen recursos Bueno, háganla Muchas veces en realidad Bueno, como ocurrió esto ahí en la Movediza A veces la idea surge de los funcionarios A veces puede ser, sí Eso no le da A tu criterio No legitima No Que su nombre esté ahí No, por supuesto que no Porque la hacen En función a la necesidad de la gente Sí Por más que sea idea de ellos Se supone que Pensando o interpretando A la gente que los votó Te hago una pregunta muy simple Que la hago a mucha gente En este momento ¿Qué te parece para vos Que fue lo primero que apareció Dentro de lo que es la humanidad? ¿El individuo o el Estado? No, obviamente el individuo Y luego entra el Estado Bien Bueno, la teoría del Estado Lo marca de esa manera El individuo El individuo nace como Un desarrollador de sus virtudes Cuando necesita Alguien O un grupo de gente Que le ha Porque él no tiene tiempo Para trabajar En eso Sino que tiene que dedicarse A su familia A su trabajo Necesita Tener un grupo de gente Paga Para que se dedique A hacer las cosas Importantes como son La seguridad La educación La salud Para que le organicen La vida de alguna manera O por lo menos Cierta parte de la vida No la vida No puede depender de él Aspectos que uno solo No podría hacer Entonces se agrupan En una estructura Que en la cual puede defenderse De un invasor De un terremoto De lo que sea Entonces el Estado Está para eso Entonces si Ponen Se ponen el rol De que hacen Las obras Con su nombre Están divirtuando Ese principio elemental Del ser humano Que es Que el individuo Está primero que el Estado ¿Y vos qué te has propuesto A partir de esto? Porque te vimos, recuerdo Que hemos charlado con vos Con el tema del cartel Ahí en la parroquia Del Santísimo Sancamiento Que habían colocado Con las reformas Te hemos visto Bueno, esta foto Digamos, no es la primera vez Que vos salís con esto Bien, mi idea es Concientizar Mucha gente No se da cuenta de esto Y pasa por la calle Además Se me acuerdan Que había en la iglesia Pasaba y decía Ah, no me había dado cuenta No, está bien No tiene por qué darse cuenta Porque está para otra cosa Está para trabajar Disfrutar la vida Está para eso Pero bueno, algunas personas Salimos un poquito De lo común Y decimos Bueno, mi virtud Lo voy a aplicar Para algo que pueda ayudar Ahora, Gerardo Te podría decir alguien Bueno, pero esto Ya está institucionalizado Ya nos acostumbramos Es así Por uso y costumbre Sí, perfecto Es una mala costumbre entonces Por eso no te digo Te hago esta reflexión Para que vos Perfecto Me la arrebatas Perfecto Entonces yo te digo Ok ¿Queremos una Argentina mejor? Bien Todo lo que heredamos Que fue esa cultura de abuso Esa cultura de un estado presente Presente y abusivo Imaginada Podemos cambiarla ¿Cómo lo cambiamos? Por nosotros mismos En otros lados ¿Cómo es? Yo no sé realmente No le he prestado atención Que pasa en Europa Que pasa en Estados Unidos No, no existe En la India No, no En Estados Unidos no existe O sea, que alguien ponga En vida Un funcionario ponga Se anime a poner en vida Un nombre de una obra pública Lo sacan a los dos minutos O sea, le hacen un lío mediático Que obviamente el tipo ya sabe Que no lo puede poner Nosotros tenemos una cultura En la cual aceptamos esas cosas Digo, que bueno sería Lograr concientizar a la gente Para decir Muchachos Ciudadanos Argentinos Tandilenses Hagamos lo siguiente Hagamos una cruzada increíble Que Tandil sea reconocida Como la ciudad No solamente de mejor calidad de vida Sino que sea la ciudad Con la mejor ética Del país ¿Para qué? Para que algún día A través del intendente Se dé cuenta Que se equivocó Que eso perjudica A los ciudadanos Y que si revierte eso Por su cuenta No porque lo forzamos Sino por su cuenta Podría dar un ejemplo Al país Diciendo Tenemos el primer intendente Funcionario del país Que pidió disculpas ¿Te parece muy... ¿Lo hablaste alguna vez Con el intendente? ¿Por qué vos te lo cruzasen? No, no No, por supuesto Lo tengo grabado Cuando le pregunto Si le parece Si conocía la ley Y todo Y me dio un poco de vueltas En cuanto a que No, habría que hablar Con un institucionalista Alguien que sepa de ley Bueno, hablemos No tengo problema Debatamos Es más, si quiere que venga acá Lo debatimos tranquilo Por ahí El tema de interpretación Algo que vos Lo que mencionas Por lo que estuve leyendo Actos públicos Habría que ver Si una placa Se interpreta con un acto público Perfecto Pueden dar mi vuelta Suponete que la ley No exista Suponete Yo descubro eso Yo hago de abogado del diablo acá Pero me encanta Me encanta que sea Porque yo te voy a dar argumentos La idea No es que No, no Es que me encanta Lo que vos planteás Digo Es raro porque Nos hemos acostumbrado a eso Si, si Pero me encanta que me haga eso Porque yo tengo más respuestas Para darte El tema es el siguiente Si no tuviera la ley esa O me dan vueltas Lo que sea Yo diría Bueno, está bien el fenómeno Apongamos una ley ¿Por qué? Porque todos Yo hice una encuesta pública Hice un debate público Que es un invento que hice O los tantos inventos que hice Puse una pizarra Dividida por dos columnas Una que decía Funcionarios públicos Y otra que decía Pueblo de Tandil Le preguntaba a la gente ¿Qué prefieren? Que figure en las placas Los nombres de funcionarios O Pueblo de Tandil Treinta personas votaron Pueblo de Tandil Cuatro Funcionarios públicos Entonces arrasó Por una votación espontánea Genuina Sin presiones Con el trato personal De la gente Lo que piensa Lo que la gente Necesita y quiere Entonces Funcionario Por favor Piénsenlo Y fíjense Si están haciendo las cosas bien En ese sentido Nada más Y cuánto pueden hacer mejor Sería el intendente Más reconocido del país Por muchos siglos Si lograse revertir diciendo Me equivoqué A nivel nacional Fíjense lo que necesita la gente Cuántos ejemplos de funcionarios A alguien lo mismo Porque le va bien al intendente Si un intendente le va bien Cuando pide disculpas Imagínense cuántos van a hacer lo mismo En vez de A este intendente le va bien Porque es corrupto Entonces Hagamos lo mismo Porque es corrupto Le va bien Hagamos lo mismo En vez de contagiar Con la corrupción Contagiar con actos Nobles Trascendentes Ese es el mensaje Que yo quiero dar Con esta simple idea De los carteles De las placas públicas Gerardo Muchas gracias Por haber venido a La Picada Quería cerrar con esto Porque sé que es el proyecto En el cual Detrás del cual Estás ahora Te agradecemos mucho Un saludo cordial A tu familia Bueno Muchas gracias Y puedo dar un saludo También a un grupo De personas Que están jugando por la vida Dale En cuanto a A la vida Del no nacido Defendiendo la vida En contra del aborto Al asesinato del aborto Y A las embarazadas Que Son inducidas a abortar Porque no tienen otra opción Y lamentablemente Abortan En situaciones muy precarias ¿Estás trabajando vos En el grupo Más Vida? Estoy trabajando En el grupo Más Vida Ayer Estuvimos en la banca 21 Y estamos con una Digamos Concientización también Muy intensa Para lograr Hacer ver a la gente Que la vida Hay que defenderla Desde la concepción Y hay que defender A las embarazadas Que Parece por violadores Son embarazadas Y fíjate Que en vez de Atender Y atacar A los violadores Lo que hacen es abortar El violador sigue impune El violador sigue impune Entonces Se distrae la atención De lo que es importante Salvar La vida Salvar a la embarazada Y combatir A los violadores Gerardo Gracias por compartir La picada Un gusto enorme Gracias Y te felicito por todo Y Cecilia también Capo total Muchas gracias Gerardo Merelo Compartiendo la picada De los viernes Señores Charlando un poco De todos los temas Nos quedaron fotos O historias Afuera de la picada Será motivo Para una próxima Pausa De todos los temas ¡Gracias!